Sumé al programa LASOS porque me gusta la consultoría de empresas y me pareció una oportunidad importante para adquirir conocimientos blandos distintos a los de la carrera de contador público. El programa invita a todos a tener una visión interdisciplinaria, o sea que reúne distintos profesionales de distintas carreras de la universidad, además permitiendo trabajar con empresas con casos reales. Me desarrollé como alumna del programa LASOS. En una de las primeras camadas he sido tutora de la edición número 11 el año pasado, en el 2018, y tuve una experiencia maravillosa junto con mi equipo porque los he visto evolucionar como profesionales independientes. Los emprendedores han logrado obtener una asesoría que no siempre se puede acceder. LASOS hice el semestre pasado, el segundo semestre del 2018, en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, con la motivación de conocer un poco más cómo poder ayudar a las pymes. Encontré todas las herramientas, encontré a personas de referencia de Córdoba y Nacional que nos fueron dando las distintas actividades. Una invitación para los grados de distintas carreras a que se sumen al programa, ya que les va a aportar diferentes herramientas y les va a permitir tener una visión un tanto holística de la problemática real que hoy tienen las empresas familiares, las empresas comunes, los microemprendimientos y las pymes. Una muy buena experiencia, el cursado de LASOS es muy ameno, brindado por excelentes profesionales y enriquecedor. Recomiendo el programa LASOS a todas aquellas personas interesadas en poder ayudar a las pymes, por la calidad humana de los integrantes que lo dan, por la profesionalidad y también uno aprende muchísimo la importancia del trabajo en equipo. Mi reflexión es que lo volvería a hacer si volviese el tiempo para atrás, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer una vez y volvería a tomar la decisión de ser tutora de la misma manera. Y la reflexión es que lo disfruten, que le pongan toda la responsabilidad, que lo vivan, es sumamente intenso, pero sobre todo que lo disfruten desde el área profesional.